Muy buenas tardes, sea bienvenido al espacio informativo en directo. Le invito a conocer los principales acontecimientos que hoy generan noticias en Granma. Con nuestros adelantos informativos, comenzamos. No se vayan. A banderan delegación de Granma a segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria. Avanza municipio de Bueyarriba en el programa de desarrollo cafetalero. En esta emisión nos acercamos a la labor de una niquereña que atesora más de mil plantas ornamentales en su patio. Y ampliando titulares, le comento que comprometida a impulsar la eficiencia y la calidad en los procesos productivos, quedó abanderada la delegación que representará a la provincia de Granma en la segunda conferencia nacional del Sindicato de la Industria. La representación granmense es la decimocuarta del país que se abandera y está conformada por 11 delegados. Cargada de patriotismo y compromiso, se desarrolló la ceremonia con la cual quedó abanderada la delegación que representará a la provincia de Granma en la segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria. La representación granmense a la magnacita es la decimocuarta del país que se abandera y está conformada por 11 delegados, los cuales se comprometieron a representar dignamente a los más de 4.400 afiliados que tiene ese sindicato en la provincia. Es un alto compromiso hoy representar a los trabajadores del sector de la industria de Granma en un momento crucial para la economía cubana, conociendo las limitaciones que tenemos hoy en día, pero bueno, llevar nuestra voz, buscar alternativas, proponer soluciones para que la industria cubana se desarrolle y que tanto lo necesita el país, así lo ha indicado nuestro presidente. Principalmente los compromisos que llevo de parte de todos los trabajadores, incluyendo los 13 talleres capacitados que poseemos en toda la provincia, es continuar contribuyendo a la exportación, sustitución de importaciones en lo que sea posible y con las limitaciones que tiene nuestro país en este momento. Sin duda que los principales problemas que vamos a discutir son los problemas que hoy están en la mira del país, en las prioridades del país. En primer lugar, el funcionamiento integral de la organización. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la economía. Son muchos los temas que tenemos nosotros de industria hoy en función de la sustitución de importaciones, de incrementar los renglones exportables. Hoy hay muchas reservas que todavía tenemos que explotar y a partir de las dificultades que hay en el país, relacionados en primer lugar con los financiamientos y ahora agravados con los temas del combustible, pero los trabajadores han sabido dar una respuesta muy positiva en función del cumplimiento del plan y los compromisos. La segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria sesionará en la capital cubana del 12 al 14 de septiembre próximo con representantes de todas las provincias para socializar las mejores experiencias, buscar alternativas a los problemas y contribuir con el esfuerzo de todos a la construcción de un país más próspero. Daréle a Díaz Borrero, en directo. El programa de desarrollo cafetalero avanza de manera sostenida en la provincia de Granma. De los territorios dedicados al cultivo de este renglón, Boyarriba destaca por los resultados que obtiene en la siembra, renovación y atención cultural que se les realiza a las diferentes plantaciones. El programa de desarrollo cafetalero avanza significativamente en la provincia de Granma. De modo particular, el municipio de Boyarriba muestra más del 80% de sus áreas transformadas y exhibe un comportamiento en los acopios y las ventas por encima de lo planificado. Las principales autoridades políticas y gubernamentales de la localidad realizan recorridos por los principales polos productivos del aromático grano, esta vez llegaron hasta la zona de Vega Grande y visitaron una finca donde se desarrolla el café arábico y robusta con sorprendentes resultados. Un área de 0.6 hectáreas en desarrollo 0.5 de arábico, en producción 1 hectárea robusta y 0.1 hectárea de arábico en producción. Los invito a que pasen allá por adelante en el vivero para que lo vean también. Los directivos convinieron en que la finca Renacer muestra avances en el fomento de las plantaciones, la fertilización, la renovación de las áreas y en muy buenas condiciones está la campaña de viveros. De modo general, los caficultores granmenses consideran que para la producción del grano, renglón económico fundamental de las serranías, es necesario mucho trabajo, conocimiento y esfuerzo de todos los implicados en el proceso agroindustrial. Elena Lienz, en directo. Saludos amigos del deporte. La delegación cubana sumó este martes una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y amaneció en el séptimo lugar del medallero con 15 coronas, 12 subtítulos y 13 preseas de bronce. El siguiente resumen nos brinda los detalles. Veamos. En el atletismo, la discobola cubana Jaime Pérez se ciñó una corona esperada de las más seguras en los pronósticos, aunque en una sufrida porfía del lanzamiento del disco, ganada en el último lanzamiento a una rival brasileña y además logró récord panamericano de 66,50 metros. Jaime estuvo distante en su inicio de sus mejores marcas, pero cumplió, no así, Denia Caballero, superior en el ranking mundial, pues se mostró descoordinada y terminó fuera del podio. En otras notas, el discóbolo Jorge Fernández se ubicó cuarto, Adriana Rodríguez sexta en el salto largo, William Echavarría avanzó a la final de los 400 metros con vallas y Rosemary Almanza ganó los 800 en eliminatorias. En el polo acuático femenino, donde militan las granmenses Alianni Ramírez y Madornis Chávez, así como Magilín Bernal, vencieron a Perú y finalizaron segundo en su grupo, mientras que los hombres, donde también está el granmense Rafael Contreras, avanzaron de terceros al caer ante Canadá. Este miércoles, la delegación cubana participa en nueve de los 16 deportes en acción, seis de ellos con disputas de medallas. En cuanto a granma, hasta la fecha, ostenta tres medallas de bronce, con Arlenis, la gimnasia rítmica y el balon mano. Y también sobre los Juegos Panamericanos, hoy, en el marco de la decimotercera jornada competitiva, las mayores opciones de medallas se centran en la lucha y el atletismo, con los gladiadores Ismael Borrero y Gabriel Rosillo, así como el saltador largo Juan Miguel Echavarría, la ochentista Rosemary Almanza y Jordeli Rodríguez en el estalón. Debo señalar que la jornada de este miércoles comenzó para Cuba con el cuarto lugar del remo, por detrás de los botes de Chile, Brasil y México. En el par de remos cortos, Ángel Fournier dominó con facilidad, mientras en el ciclismo, la estelar Arlenis Sierra y su coequipera Heidi Praderas finalizaron en octavo y cuarto lugares, en ese orden, en la carrera contrarreloj individual femenina. El oro correspondió al estadounidense Joe Wheeler, la plata para la trinitaria Terrell Campbell y el bronce para la canadiense Laurel Cosme. Por países, Estados Unidos lidera con 63 de oro, 59 de plata y 44 de bronce, para totalizar 158 preseas. Brasil va en segundo puesto con 27 de oro, 22 de plata y 40 de bronce y totaliza 80 medallas. En tanto, Canadá se ubica en la tercera plaza con 24 de oro, 40 de plata y 34 bronceadas para acumular 98 preseas. Amigos, está evidente, si con esta información ponemos punto final al deporte en directo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Figueredo. Gracias, como siempre, por las informaciones deportivas. Te esperamos mañana. Como va, ahí estaremos. Y cambiamos de tema. Le comento que con el objetivo de alcanzar plena soberanía alimentaria, en el municipio de Pilón se incrementa el uso de la ciencia y la técnica, así como métodos tradicionales de laboreo. Sin descuidar la protección al medio ambiente, las iniciativas que se aplican en cada una de las áreas permiten incrementar las producciones de viandas, hortalizas, vegetales y granos. Con pocos recursos, pero eficiente, la agricultura en Pilón utiliza técnicas y conocimientos para cultivar la tierra porque en ellas se engloban diferentes trabajos, tratamiento de suelo, cultivo de vegetales, viandas, hortalizas y granos, que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Llegar a los extensos sembradíos de la finca de cultivos varios es asombroso. Se cultiva y cosecha el plátano, maíz híbrido, yuca, entre otras producciones, y cuenta con seis máquinas de pivote central para su regadío. También el área de los amarillos cosecha plátano, calabaza y yuca en secano con altos rendimientos. De igual manera, las grandes áreas del micro Y, donde se cultiva el plátano fruta gran enano, con una excelente calidad para su comercialización. Todo eso y más permitirán cumplir en condiciones económicas favorables con los estándares, regulaciones y expectativas de los consumidores en referencia a la calidad y distribución de los productos, y a su vez, todo esto mejora la calidad de vida de la población pilonera. Y también es noticia que en los cinco talleres de confecciones de la unidad empresarial de base Antares de Granma, se trabaja intensamente en la confección de los uniformes escolares para el próximo periodo lectivo. Precisa la periodista Teresa Armesto que el colectivo de taller Ana Betancur, ubicado en el Consejo Popular Charco Redondo del municipio gramense de Jiguaní, se intensifican las jornadas productivas en la confección de uniformes para la enseñanza primaria. A pesar de los obstáculos en la entrada de materia prima a la industria, Antares ha sido capaz de producir hasta la fecha más de 23.000 piezas, lo que representa el 70% de lo previsto en el plan para el actual año. Más detalles sobre este particular usted lo tendrá en la emisión de nuestro noticiero de mañana jueves. ¿Cómo se comportarán las temperaturas para las próximas horas? Seguirán sorprendiéndonos los aguaceros nocturnos. Le propongo conocer detalles de inmediato a través de nuestro segmento dedicado a la meteorología. Buenas tardes, estimados televidentes. La presencia de una baja superior sobre el oriente del país, en combinación con el tránsito hacia el oeste de una onda tropical por los mares al sur de nuestra región, favorece los procesos de lluvias y tormentas eléctricas en la provincia. Y en la imagen de satélite se pueden apreciar los nublados condicionados por dicho sistema. Por tanto, para mañana se pronostica una jornada con nublados parciales en principio. Ya en la tarde tendremos nublados parciales y nublados con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas. Respecto a las temperaturas, los valores mínimos en la próxima madrugada se pronostican de 23 grados Celsius en zonas interiores, 25 para las zonas costeras y serán inferiores en zonas montañosas. Mientras los valores máximos en la tarde oscilarán entre 32 y 35 grados Celsius. En cuanto a los vientos, soplarán variables en la mañana y en la tarde hablarán de región sudeste, desarrollando velocidades hasta 20 kilómetros por hora. Este régimen de viento mantendrá mar tranquila durante la mañana y en la tarde tendremos poco liaje en el litoral sur de la provincia. En los próximos tres días, las condiciones del tiempo continuarán siendo favorables para la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas debido al tránsito de nuevas ondas tropicales. Las temperaturas extremas continuarán elevadas y el viento predominante soplará de región sudeste. La fase actual de la luna es cuarto creciente hasta el día 15 cuando cambiará para luna llena. Es todo en cuanto al tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Elayne. El movimiento de jardines populares en la provincia de Granma gana cada día más adectos. La niquereña Sofía Díaz se dedica desde hace más de 20 años al cultivo de plantas ornamentales y a la crianza de abejas y peces. Esta mujer atesora más de mil plantas en su patio que le aportan bienestar y la motivan a incrementar el amor por la naturaleza y la protección a la flora y la fauna. Hace casi 20 años, Sofía decidió dedicarse al cultivo de plantas ornamentales y a la crianza de abejas y peces. Aún todavía sin el conocimiento de agruparlas por familia ni llevar la tecnología que se lleva hoy en las plantas ornamentales, comencé de cero, sin ningún conocimiento. Al decursar del tiempo, Sofía ha logrado conservar más de mil plantas y unas 250 especies. Por lo temprano, lo primero que hago es barrer el patio porque vienen muchas visitas al patio, hay muchos árboles, caen muchas hojas y entonces hay que dedicarle tiempo a barrer y a regar. Y así le dedico por la mañana un ratito al patio y por la tarde le dedico otro rato. Pero también a la finca me pongo allá atrás con mi esposo, le ayudo a sembrar lechuga, le ayudo a regarla, le ayudo a picar ahí. Él hace los trabajos más fuertes, pero yo también le ayudo. Una de sus pasiones es la apicultura. Tengo las abejas, las meliponas becheí, son unas abejitas pequeñas, no pican, muerden como un medio de defensa, pero una mordida suave. La importancia que ellas revisten no solo para el patio, mira aquí en el patio puedes ver la mata de melocotón, la mata de zapote, como ellas hicieron su trabajo, polinizaron y la buena producción que hubo. Ella y su esposo crían peces en estanques diseñados con soluciones propias y cultivan algunas verduras. Se trata de un movimiento que en la provincia de Granma se extiende por nueve municipios y pretende incorporar muchos más apasionados a la naturaleza y a las bondades que ella nos brinda para la salud en general. Lisette Márquez, en directo. Y así estamos llegando al final del espacio informativo en directo. El colectivo de realización agradece como siempre su amable compañía y le desea una buena tarde y noche. Hasta mañana.